Te buscaré a tu amor, ahora que te encuentras lejos Y decirte que regreses para amarnos mucho más Cuenta lo que es la radio, a ver si nos puedes tantito hacer rápidamente Qué es lo que hace una persona como tú en una mensura audiofónica Bueno, yo me dedico principalmente a lo que es producción comercial ¿Y qué viene siendo eso? Producir comerciales, crearlos, grabarlos Producción interna con buchingres, promocionales Entrevistas Entrevistas Ahora, ¿por qué es lo más difícil en una estación de radio? Aparte, bueno me imagino que el peso más grande lo lleva Enrique Aguilera y toda esa gente Pero también de repente yo me he dado cuenta que tú te vas de aquí hasta las 3, 4 de la mañana ¿Por qué se debe que te tienes que ir tan tarde? Porque no te alcanza el día para hacer grabaciones o otras actividades que también tienes que hacer aquí Y por decirlo así, aquí viene el cliente y contrata publicidad Ajá ¿Y qué es lo que haces tú? Pues yo, haz de cuenta que también la entrevisto y se le saca la mayor información posible Para que quede contento con su comercial, ¿no? O sea, ¿tú qué le preguntas? Por ejemplo, si vende pinturas, ¿de qué tipo de pinturas vende? ¿Qué colores? ¿Qué... los botes? ¿De qué tamaño son? ¿De qué marcas? ¿De dónde se hace un negocio? ¿A qué persona quiere ir dirigido? Este... si quiere un spot serio, quiere un spot más... muy rítmico, popular ¿Y quién hace los guiones tú? Así es Entonces lo tienes Ahora una pregunta, Jorge, ya rápido Porque la gente de repente también está ocupada y ahorita está ocupado Este... nunca te ha pasado a ti Que haces algo con todo tu corazón, o sea Bien, o sea, que tú... que tú quedas... Este... 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 este anuncio quedó padrísimo Y que tú estés contento y que este... y que llegue el cliente y diga, no me gustó No, o sea, pasa muchas veces, incluso... Tú puedes hacer el mejor spot Y a gente no le gusta y le haces una vez y le dice, sí, es el que le gusta O sea, para todo el gusto, ¿no? Ok, y para contrataciones de esta emisora, ¿qué teléfono se puede dirigir la gente? Se puede dirigir en horarios de oficina al 82850-00-8284-39 8284-39 y 82850-00-013 013 Bueno, y antes de que... ¿hasta dónde se escuche esta estación para que la gente...? Pues, tenemos entendido que es casi todo Jalisco, Colima, parte Michoacá, parte Zacatecas, Nayarit, parte Aguascalientes Y creo que nos... hasta Guanajuato nos... han llegado fax Ok, entonces, ¿toda esa gente puede contratar publicidad aquí? Así es Ok, pues ya escucharon al 828500 y el 828409... 39 39 Nada 013 Y si, pues, quieren dirigirse con Jorge Palos o a ventas, para que, pues, de repente mucha gente no sabe cómo hacerle... Eso es una buena inversión, la radio, definitivamente, porque abre mucho mercado Ok, pues, Jorge, muchas gracias Órale Este, un saludo para quién? Pues, aquí para toda la gente que nos está escuchando, ¿no? A ver, tú... Los cuates de Promorriza Ok, pues, a ver, tú presenta la canción, se llama... Eh, ¿para qué me haces llorar con la banda Alameda? A ver, a ver, ¿cómo te lo harías tú? Pues, a continuación, aquí en la tapatía... Amigos, me estoy pareciendo a los cuates de Rigo Este, vamos a escuchar a la banda, ¿qué? A la MEDA A la banda Alameda, con el tema... ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Y te burles de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar, mi amor? Si sabes lo mucho Que te quiero ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, y nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. Hoy te me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, me voy a emborrachar, a no saber de mí, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché por ti. Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír, porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman. La buena música en Discos Ponorama, la llave del éxito en Discos Ponorama. Discos Ponorama, la mejor selección de artistas nacionales e internacionales. Ponorama, la compañía de los éxitos musicales. Discos Ponorama. La llave del éxito en Discos Ponorama. Marta tiene un marcapazo que le anima el corazón, no tiene que darle cuerda, es automático. Por eso y sus pataditas, está vivo creo yo, Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Siente un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, hasta el niño con marcapazos, entre mí serás muy sangre, mírale, loquitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Juegan con todos los niños, les arranca el corazón, se los tome con tomate, que es simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapazos, Marta estalla como loca del mánico, oh mío, del mánico, oh mío. Si es un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido un marcapazo. Entre mí serás muy sangre, mírale, loquitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Juegan con todos los niños, les arranca el corazón, se los tome con tomate, que es simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapazos, Marta estalla como loca del mánico, oh mío, del mánico, oh mío. Juegan con todos los niños, les arranca el corazón, se los tome con tomate, que es simpático, oh mío, del mánico, oh mío, del mánico, oh mío, del mánico. Juegan en tus oídos, Guadalacara, Jalisco, México. Y de nuevo, para Jalisco, México, Los Ángeles, California. Y para ustedes, dimens, van. Ok, sale, gracias. Bueno, pues sí, ya les pusimos mucha música, porque todas las llamadas que habíamos tenido, nos pedían canciones, y pues, yo creo que eso se trata, de que la gente, este, escuche lo que quiere en la radio, y más en sus programas. Y me pidieron muchas canciones, que ahora sí, como dicen, se las dejé, y pues, muchas gracias. Bueno, resulta que acabo de llegar ahorita, hace ratito, este, da fuera del país, me fue muy bien, este, vamos a ver, vamos a ver, ojalá ya nos vaya bien para la siguiente vez. Bueno, pues, van a irse conmigo, tres integrantes de la banda El Cerrito, allá, a Cuba, a unas entrevistas que me dijeron, o sea, los señores, si pueden ir para allá con ellos, para conocer a músicos mexicanos. Y pues, vamos a hablar con los de El Cerrito, a ver si, se quieren aventar ahí para allá, ¿verdad? Ok, también tengo un saludo para todos mis compas que me están escuchando, allá para el lado de, al lado de Valladolid, ahorita voy a decir, los ganadores, las playeras de Promorriza, nuestro teléfono, 8, 10, 16, 52, está timbre, timbre, muchas gracias, tengo saludos para Carmen Cervantes Ortiz, que nos está escuchando, y hoy cumple años, porque dice que a las 12, pues, ya mañana, a ratito, pues, a ratito, ya cumple ya sus 18 años, pasa a ser mayor de edad, sale a la familia Cervantes a ver qué tal se la pasan mañana, que tal se la pasen muy bien, y pues, muchas gracias, ahorita voy a dar los nombres de los ganadores, ¿eh? Ahí va esta canción, se llama Tu Buen Camino, con la banda Alameda es Promorriza, son las 10, 26, 8, 10, 16, 52, esos sonidos. Si tu amor para mí ya no es, que mi Dios te bendiga y que te vaya bien, porque a fuerzas no puedo lograr tu amor, y aunque te quiero tanto, se te va bien. Los ganadores de las camisas, los ganadores son Rodolfo Ávila Durán, de la Cone del Fresno, para Mario Quezada Sábala, de la Cone de Miravalle, para María Concepción Aguilar, de la Calma, para Rocío Estrada López, de la Cone de Estancia, y para Rodolfo Núñez, de la Cone de la Constitución. Los ganadores de las playeras, ya son los 10, 27 minutos, para Rodolfo Ávila Durán, de la Cone del Fresno, para Mario Quezada Sábala, de la Cone de Miravalle, para María Concepción Aguilar, de la Calma, para Rocío Estrada López, de la Cone de la Estancia, y para Guadalupe Núñez, de la Constitución. Mañana puede pasar, ya la Cone de Promorriza, de las cuatro en adelante, de cuatro a siete. Con los teléfonos, muchas gracias, y a los que nos dicen por ahí, hasta mañana, que pasen muy buenas noches, gracias. Mañana pasamos todo lo que traemos por ahí. ¡Ánimo! ¡Sólo los grupos y bandas de mayor impacto! ¡Sólo los grupos y bandas de mayor impacto! ¡Promorriza! Contrataciones de grupos y bandas a los teléfonos. Ocho, diez, cincuenta y cinco, sesenta. Dos líneas más, terminaciones, cuarenta y cuatro y treinta y seis. Promociones 3 S.A. La alegría musical en tus oídos, Guadalajara, Jalisco, México. Tus oídos la escuchan, tus oídos la escuchan, tu cuerpo la siente, tu cuerpo la siente. La zapatilla, la maría, ciento tres punto cinco S.A. Radio, Radio Rama, P.K. Guadalajara, Jalisco, México. Esta es la cumbia arrepentidora. Ciento tres minutos y con la zapatilla. Este 28 de junio, en el Casino Los Arcos de Arandas, Jalisco, desde las nueve de la noche, los ídolos zapatíos, los Freddy's. Los amigos de la música, banda El Pueblito. Y actuación especial del Grupo Pasazo Tornado. Venta de boletos en lugares de costumbre. Valió la pena esperar. Los Freddy's en Aranda. ¡Ah, pariente! ¿Qué usas para tener tan limpios tus cultivos y obtener tan altos rendimientos? Pues, faena, pariente, el herbicida efectivo en más de 100 cultivos y con 15 años de experiencia. Y recuerda, pariente, faena es faena y es de Monsanto. Con faena, váyalo seguro. No se riesgue. Adquiéralo en Agroproductos Coray. El deportista tiene el privilegio de conquistar la cima. Allá deja su bandera y comienza el descenso. Usted tiene el privilegio de hacer de la cima su lugar de residencia. Bogandillas, la cima, 20% de enganche y 20 meses sin intereses. 684-0428 En Jalisco, brindamos atención médica gratuita a la población de escasos recursos. Por eso, en el PAN, nos gusta brindar a tu salud. Juntos estamos logrando el cambio. Sigue con el PAN, por el Jalisco que todos queremos ver. No sabes cómo me duele saber que de mí tú ya no quieres nada. No sabes, no te imaginas cómo duele ver que tú ya no me amas. Aunque tú me veas tranquilo, por dentro me sangre el alma. Es difícil aceptar que ya no queda nada. No sabes, no te imaginas qué he esperado al cienzo un día de tu llegada. Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian. Tu mirada no es la misma que miraba siempre. Ay, amor, si ya no piensas amarte, ayúdame a olvidarte, ayúdame a estar sin ti. Vete ya, no te imaginas. Vete ya, donde tú vuelva a mirarte, pues yo quiero imaginarme que me quieres ir de verdad. Ay, amor, no sabes cómo te duele perderte no ha sido fácil, perderte no ha sido fácil. Ay, mira cómo te duele el corazón. Ay, amor, si ya no piensas amarme, ayúdame a olvidarte, ayúdame a estar sin ti. Vete ya, donde tú vuelva a mirarte, yo quiero imaginarme que me quieres ir de verdad. Ay, amor, no sabes cómo te duele perderte no ha sido fácil, perderte no ha sido fácil. Ay, mira cómo te duele el corazón. 103.5, la tapatía. Mi manera de ser, mi balonar celoso, que por suave sentir el orgullo perdí y estoy solo. Tardo temprano conseguiré, mientras la ciudad duerme. Tardo temprano, prepárate, volverás a caer. Luz de luna, luz de la cabeza, un banco con el más allá, oye. Luz de luna, cabala, táctica, sé que te atraparé. En un mar de neón, con descargas de rock sin copado, que nos hacen mover, la cabeza y los pies sin descanso. Nuestras miradas como un imán, cuando succiona hierro, se han enredado atrás de un fatal, y todo vuelve a empezar. Luz de luna, luz de luna, lúbrica, última, un banco con el más allá, oye. Luz de luna, cabala, táctica, sé que te atraparé. ¿Qué tal? Amor, ¿Cómo estás? ¡Promo risa! Mírame, bésame, Amor, yo no sé por qué, yo no sé por qué te quiero tanto, si nunca me has dado tu amor. Tampoco sé, tampoco sé por qué insisto, en que tú tienes que ser mi amor. No, 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 no debo insistir, no debo esperar, no debo insistir nunca más. Ya, 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 me he enamorado, me he enamorado de ti, na, 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 de ti, na, 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 de ti, solamente decir. ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé. Solo sé que al mirarte sentí tanto amor que hoy te amo. Y aunque tú no me has dado ni un poco de amor, yo lo voy a esperar. Si no me has dicho que sí, no me has dicho que no más, yo digo que no, no, no. No debo insistir, yo debo esperar, no debo insistir nunca más. Ya, 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 me he enamorado, me he enamorado de ti, na, 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 de ti, na, 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 de ti, solamente decir. ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé. Solo sé que al mirarte sentí tanto amor que hoy te amo. Y aunque tú no me has dado ni un poco de amor, yo lo voy a esperar. Y no me has dicho que sí, no me has dicho que no más, yo digo que no, no, no. No, no. Yo debo esperar, Amé, amor, adiós. Romo Risa ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ya no baila? ¿Qué dice su papá? Te buscaré a ti amor Ahora que te encuentras lejos Y decirte que regreses Para amarnos mucho más Olvidemos nuestro orgullo fue brindis aquí en la Tapatía Paisanos No les apresuro, les recuerdo, faltan 20 minutos ya para las 5 Lo que todo cañero ha soñado Carmex Plus lo hace realidad Para controlar zacates y hoja ancha en su cultivo de caña Aplique Carmex Plus No requiere mezcla con otros herbicidas Carmex Plus es un herbicida de control post-emergente Carmex Plus es un producto Caridad Dupont Adquiéralo en Agroproductos Correy Amigos de Tequila ¿Qué tal? Por allá también les saludamos con mucho gusto Actividades agrícolas deseando lo mejor Jorge, saludos de parte de Chayo Por allá en Jardines de Guadalupe Este es Aarón y su grupo Ilusión De mucho corazón Para ustedes en esta estación Ah caray, ya salió un bastón Yo no presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de morar Al mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Porque alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Que habían dicho que el amor era así Hoy me encuentro que la triste verdad El querer es amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de morar Al mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Hoy te alejas Y he aprendido la verdad del amor Pero no lloraré Porque algún día Tú me buscarás Con sentimiento Aarón y su grupo ilusión Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Por el que alguna vez Te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas Yo no te esperaré Si me dolerá Pero podré esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Revocarás a Dios Señor, ¿en dónde estás? Si lloras ilusión Llorando buscarás Te busquen otro amor Y entonces volverás Momentos de pasión Que me coño verás Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Hoy me encuentro que la triste verdad Que el que está amarrado al sufrir Y el sufrir me ha envuelto en la soledad Y no voy a llorar Y no voy a llorar Cuando te veas partir Plantaré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Les apresuro Les recuerdo Falta N15 para la 5 Si no querer que la maleza compita con su caña Aplique Comanche Y corte de tajo toda la maleza en su cultivo de caña Comanche Es un herbicida post emergente temprano Coseche más y mejor caña solo con su herbicida Comanche Comanche Es un producto calidad Dufon Adquiéralo en Agroproductos Coley Esta es la organización Apache Paisanos La organización Apache 16 Sus reportes por supuesto Gaito Min con un 6 8, 10, 16 52 Y esto es Amigo Aquí en la Tapatía Paisanos Buenas tardes Buenas tardes 8, 10, 16, 52 Ya son las 9 con 57 minutos Como estaba muy mal amantes a todos los que acaban de sintonizarnos Este programa más alentro nocturno en toda Latinoamérica Se los prometo, se los aseguro ¡Favor, favor! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahora parte de todo el colorido y estilos de muebles para baño Vitromex a precios espectacularmente vaquísimos. Aproécelos solo unos días. Nueva Casa Zamora en 5 de mayo sur 690 Zamora. En pisos y esplejos su mejor opción. ¡Promo risa! ¡Promo risa! Ya viví el dolor de tu partida. Ya probé el llanto que derrame. ¡Promo risa! 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 ¡Promo risas! ¡Promo risa! Héctor Regues. Viento, suracanado. ¿Ves, por llamar? Buenas noches. Buenas noches. Ya son 10 con 4 minutos. Ay. Ay. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? La Bucana de la Aguirre. ¿Quién, quién, quién? La Bucana de la Aguirre. ¿Quién, quién? Laura. Laura. ¿Se llama Laura? Laura Cisana de la Aguirre. Ok, ¿dónde nos llamas? De la soledad. ¿Y por qué no llama a la que está escuchando allá? ¿Cómo? ¿Por qué no llama a la otra persona que está ahí? Pues no sé, ella llamó. Ándale, pues dale. Gracias. ¿Eso me puede comunicar una canción? Sí, cómo no. Te comunico con la que quieras. No lo he visto. Ándale, pues dale. Gracias. Bueno, ya son las 10 con 5 minutos. Voy a mandar un saludo muy grande para todos mis amigos de Zapotlanejo. Para todos los que están allá en Puente Grande, en la penal de Puente Grande. A ver si por ahí nos vemos pronto. Voy a hablar con los de la banda de la media. A ver si quieren ir a tocarles ahí gratis. ¿Verdad? Bueno. Bueno. ¿Quién habla? El macho. ¿Muy macho, muy macho? Pues no tanto, pero más o menos. Yo tengo un amigo que le dicen el macho. Menos no. No, el macho. Eh. ¿Y sabes por qué dicen el macho? ¿Por qué? Porque es muy macho. Ya que por acá, por acá, ¿verdad? Oye, ¿es cierto que los que son machos a cierto tiempo se desvoltea la canoa? No, no creo. Dicen, dicen por ahí que aquí es muy mujeriego. Después empieza a mirar para abajo con cariño. No, nada de eso. Eh. ¿Le da que sí o no, Osiris? Sí, cierto. No, no. No, finja. No, es ella. Y le dices cierto o no, Osiris. Eso es cierto. Ah. ¿Ya viste? ¿Eh? ¿A poco le consta? Pues. ¿Sabe? Oye, ¿qué onda? Oye, hay una cosa que te quiero saber. ¿Y por qué te pusieron aquí el macho? Pues desde chico. ¿Desde chiquito? Sí. ¿Por qué? Pues porque me juntaba con los más grandes. Ahí eras muy macho. Ay, ay, ay. Ay. ¿Y por qué macho? O sea, ¿a cuántas mujeres tienes? ¿A cuántas más? En los que son machos golpean a las mujeres. ¿Tú las golpeas? No, no, al revés, al contrario. A ti te golpean. Ah. Bueno, ¿en qué te puedo servir? Este, me voy a complacer con una canción. Seguro que ya es. La de, la del cerrito. ¿Cuál? Con lágrimas. Con lágrimas. Esa. En mis ojos. Te vi partir. Creo que para siempre. ¿Sí la hago para cantar yo, sí o no? Contratado. ¿Puedo mandar saludas? Cántala tú, cántala tú, cántala tú. No, pues no me la sé muy bien. Lo que sepas. No. Solo me dejaste aquí. Solo con mi dolor. Repite mi memoria ya. Tantos recuerdos como... Como... Salud, ¿para quién? Para el apache. Y el goma de acá de Agualulco. Yo pensé que para una muchacha, para el apache. Para el goma, con lágrimas que los quiero mucho. No, nada de eso. No, sí, para una muchacha. Oye, hazle como maricón. Una, dos, tres. Ay, ¿cómo quieres? Cuéntale, cuéntale. Una, dos, tres. No, nada de eso. Cuéntale, cuéntale. Pues tú cuéntale. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Con lágrimas en mis ojos y partir lo que es para siempre. Y solo me dejaste aquí. Solo con mi dolor. Repite mi memoria ya. Cuánto cariño. Cómo me amabas. Y te adoraba. Todo mi amor morirá si no estás. Todo mi amor lo tendrás. Y aquí estás. No me detendré en buscarte amor ahora que te encuentras lejos. Y decirte que regreses para amarnos mucho más. No me detendré en buscarte amor ahora que te encuentras lejos. No me detendré en buscarte amor ahora que te encuentras lejos. ¿Por qué te fuiste sin decir adiós? ¿Por qué te fuiste sin decir adiós? Seguimos regalando boletos. Sin saberlo. Síganos llamando al 810-1652. Ahora sufro porque sufro. Puede ser uno de los ganadores. Ya son las 10 con 11 minutos. Y mirá es mi miedo. Aquí en la Tapatía, en la hora Promo Risa. Siento calor, mis días pasan con lentitud, espero pronto que vuelvas tú, y demostrarte que he cambiado yo, amarte siempre, por la eternidad. Mira, mira como estoy aquí, esperando que regreses, esperando un milagro. Mira, mira como lloro, y pensar que tantas veces estuviste entre mis brazos, por tu ausencia sufro, ¿por qué no ves? Estoy aquí, esperando que regreses. Los días pasan con lentitud, espero pronto que vuelvas tú, y demostrarte que he cambiado yo, amarte siempre, por la eternidad. Dice... Mira, mira como estoy aquí, esperando que regreses, esperando un milagro. Mira, mira como lloro, y pensar que tantas veces estuviste entre mis brazos. Mira, mira como estoy aquí, esperando que regreses, esperando un milagro. Estas son tres canciones que compuse yo, con lágrimas. Mira, mira y vas a sufrir, a ver que les gusta más. Mira, mira como estoy aquí, esperando un milagro. Quizá cuando despiertes, y mire que no estoy. Quizá cuando despiertes, será tarde ya. Quizá cuando despiertes, tu llanto surgirá. Y al mirar la ventana, de mí, te acordarás. Las horas más felices, en tu alcoba quedarán, y por tu cruel engaño, sola te quedarás. Vas a llorar, vas a pagar tu cruel engaño, vas a sufrir, vas a mirar que hiciste daño. Vas a llorar, vas a llorar, vas a pagar tu cruel engaño. Ay, vas a llorar, vas a pagar chaparrita, chaparrita dientes de oro. Quizá cuando despiertes, tu llanto surgirá. Y al mirar la ventana, y al mirar la ventana, de mí, te acordarás. Las horas más felices, las horas más felices, en tu alcoba quedarán. Y por tu cruel engaño, sola te quedarás. Vas a llorar, vas a pagar tu cruel engaño. Vas a sufrir, vas a sufrir, vas a mirar que hiciste daño. Vas a llorar, vas a pagar tu cruel engaño. ¡Ánimo! Y para todos mis amigos, que nos están escuchando, en todas las ciudades de tu vecino Zajalisco. Buenas noches, ya son las diez con diecisiete minutos. En Madrid, nueve diecisiete. Hay una otra canción que comporte. A ti les gusta. En la Colombia del Fresno, muchas cosas han pasado. Ya que son muchos los hombres, que a la ley han desafiado. Muchas sangre se ha corrido, no le tienen miedo al diablo. Yo soy nacido en Jalisco, en mi Colombia del Fresno. Yo no le temo a la muerte, porque me siento con suerte. No me gustan las chuecuras. Tampoco hay una risa. Me gusta andar en mi carro, con una rubia a mi lado. Una botella de whisky, me arma en mi fajo piteado. Ahora me apodan el Fresno, me encuentran en todos lados. Cuando la cara es el sitio, junto clave en mis negocios. Aquí atiendo mis asuntos, lejos también a otros puntos. Me llaman de varias partes, para surtir mis productos. ¡Sabor, sabor! Me gusta andar en mi carro, con una rubia a mi lado. ¡Échale, échale, échale! Una botella de whisky, me arma en mi fajo piteado. Ahora me apodan el Fresno, me encuentran en todos lados. Este viernes 4 de julio, en el Rodeo Santa Fe, a partir de las 8 de la noche, ven y diviértete con tu chica, al ritmo de la banda, de la banda del 97. ¡Van, van, van, el cerrito! Ahora que estás sola, nena, sin mami, vamos a bailar. Ahora que estás sola, nena, sin mami, vamos a gozar. Mira, mira cómo estoy aquí, te dijiste todo, aquí está tu tonto. ¡Van, van, van, van! Allá en el otro mundo, en este infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria, me borre a mí. ¡El Cerrito! Pásatelo a la grande, no te arrepentirás Reservaciones en el Rodeo Santa Fe La cerritomanía es tuya Este viernes 4 de julio Banda El Cerrito en el Rodeo Santa Fe ¡Fel! Así es la banda Alameda que va a estar mañana ahí en la glorieta de la normal De la banda del 97 Banda El Cerrito Ahora que estás sola nena sin mami, vamos a bailar Ahora que estás sola nena sin mami, vamos a gozar Mira, mira cómo estoy aquí ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto Allá en el otro mundo en este infierno ¿Qué dijiste tú? Aquí está tu tonto Alguien se me quiere, le pido perdón Y me vuelve a aceptar 103.5 La tapatía Ya nuestros hijos Están durmiendo Quiero que enfrentes los problemas Creo que es hora de hablar No creas que ignoro Lo que te pasa Desde hace tiempo que lo sé Pero tuve que callar Alza la cara Mira a mí Lo que sea Tarte